Por el mundo yo me voy Marisol es adiestrador de la canina Y nos va a ayudar A cada uno de nosotros, a los que tengamos mascota A cómo hacer que nuestro perro Más o menos nos entienda Sin necesidad de pasar Por un adiestrador Puede ir al adiestrador, pero también nos podés dar algunos tips Como para que cada uno en su casa Los vaya acostumbrando ¿Desde qué edad? ¿Desde qué momento después del nacimiento Del perro? Ya se puede empezar a Grabar en él o grabar en uno Este diálogo, este idioma Bueno, esto funciona igual con todos los mamíferos Tanto con nosotros, hoy está como loco Tanto con nosotros como con ellos Aprender, aprenden desde chiquitos Acá está muy contento, revolcándose en la alfombra Pero bueno, aprender, aprenden desde que llegan a casa La educación se puede empezar desde el comienzo Desde que ellos llegan Está muy contento acá, no sé por qué Estaba re tranquilo hasta recién Sí, estaba re tranquilo, pero se emocionó Ven y mira Ven y cubita, ven y ven Echate Bueno, está contento De hecho, ¿sabés que cuando se revuelcan en algún lugar Es porque les produce mucha satisfacción en el espacio donde estamos? Yo a veces llego también y me revuelco por la alfombra ¿También? Acá me miran raro Lo que pasa es que recién estuvo Benito Fernández que se me va encima ¿Qué pasa, mi vida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, está muy contento Es contorsionista, esto es una buena elongación que está demostrando Bueno, vos decís que desde que nacen ¿En qué momento? Desde que nacen Si desde que llegan a casa ya les podemos empezar a enseñar Lo que son las reglas de comportamiento Lo que son las pautas de la casa Se pueden empezar a enseñar lo que son las rutinas y las reglas Ya desde que llegan a casa Ahí sigue revolcando ¿Y por dónde se empieza? Se empieza básicamente de, por ejemplo, normas como por ejemplo Esperar para comer O dónde dormir O dónde hacer pis Exacto Pero precisamente justo lo que comentabas No es dónde no hacer pis Sino dónde hacer Porque muchas veces la gente cuando llega a casa al cachorro Que hace, le enseña dónde no hacer Entonces lo empiezan retando ya desde el principio ¿A dónde querés y no? Echate un poquito Entonces empiezan diciendo dónde no ¿Y qué pasa con esto? Lo que arrancamos es rompiendo el vínculo con el perro Enseñándole algo desde el no y no desde lo que está bien ¿Y qué pasa si? Entonces el perro nunca entiende Si vos vas caminando, pisás Sí, yo te entiendo Descalza, pisás Está súper feliz Lo primero que querés hacer es agarrarlo al cogote Vení mi amor Vení mi amor Y vos en ese momento, viste que están Uno creía de chico antes de que nos enseñaran ustedes Que por ahí, haciéndole oler lo que había hecho en el lugar inadecuado Había que darle un correctivo y llevarlo a otro lugar a que lo hiciera Bueno, pero eso ha cambiado muchísimo Eso no Lo que es la ciencia del comportamiento ha evolucionado un montón Se ha estudiado mucho científicamente Comprobado, digamos, cómo piensa el perro Cómo aprende Y no es la manera más adecuada de enseñarle Y sí involucra mucho estrés Empezan enseñando desde el no En vez de enseñar desde el sí Que no significa que no retemos al perro Ni que significa que no le enseñemos las cosas que están mal Sino que simplemente Primero enseñemos lo que está bien Para después poder castigar justamente lo que está mal Y no significa castigar, pegarle bajo ningún concepto Nunca, nunca Ni el maltrato Sino simplemente, claro, se puede utilizar tonos de voz O se puede utilizar lo que se llama castigo social Que significa pequeños momentos, muy pequeños De soledad o de separarlo del espacio social Ay, yo castigo social hizo como un brunido Tranquilo Escuchame Y a ver, por ejemplo Es cachorrito Recién llegaba a tu casa Y hace pis o lo segundo en la cocina Sí Y vos querés que haga, no sé En un papel que le preparás en el balcón En el baño, en el patio, donde fuera ¿Cómo le enseñás desde el primer día que el lugar es el otro? Bueno, precisamente cuando llega a casa Lo que sí se puede hacer es tener espacios separados Donde permitimos al perro que haga No sé, puede utilizar pañales Los pañales esos que son como para perros Que son como un diario pero colchonado con algodón O diario mismo No hace falta que sea nada especial Y si se lo pone después de comer O apenas se levanta o después de jugar Que son como los momentos más pautados Que podemos saber cuando van a ser Se lo pone en ese espacio y se espera que hagan ¿Sí? Es importante que ese espacio sea reducido Para que no circule por el resto de la casa Y entonces se pueden usar separaciones Y apenas hace Lo que se utiliza es hacer muy bien El premio y aparte se lo deja salir de ese espacio ¿Sí? Pero hay que generar rutinas Para que esto sea más fácil Y más comprensible para el perro Entonces estos momentos Cuando se levanta de dormir Que son los momentos donde hace más piso o caca Y después de comer Son los momentos importantes Para que controlemos y premiemos la conducta Y si en momentos aislados El perro de repente no se hace piso o caca Lo que se le dice es no No, no, con un tono un poquito Ni siquiera mucho reto No, no, esto no se hace Y se lo pone en el lugar donde debe hacer Y se lo deja un ratito De cualquier manera no va a continuar la conducta Pero para empezar a hacer una asociación Si no aprendió en los primeros 4 o 5 años un perro Sí Este es un caso personal Una experiencia personal Tiene que ver con una mancha Con este que hizo acá Que mi perro estaba revolcando ¿Se puede aprender después de pasados unos años? ¿O se vuelve más difícil? Es igual que con nosotros Es como si yo te preguntara Si vos no podés aprender más Porque tengas determinada edad No, yo no Esto funciona igual En mi caso no Los mamíferos en general Todos aprenden a lo largo de su vida Aprenden del entorno Y aprenden de lo que nosotros les enseñamos Y de hecho Cuanto más les enseñamos nosotros Más fácil es el aprendizaje A medida que nosotros Le vamos enseñando cada vez más cosas El vínculo mejora Y la comunicación también ¿Cómo enseñarle que no se le tire encima Al invitado? Bueno Al que sea casi Esto es una contradicción ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa de repente? Es lindo también Claro Es lindo Es lindo cuando el invitado No le tiene miedo Al perro que no conoce Entonces es lindo para unos Pero no tan lindo para otros Y ya de cachorro Invitamos a gente Para que venga Ahí va de vuelta con el revolcado Invitamos gente a casa Para que venga A compartir con nuestro perro Y que es lo primero Que la gente hace Hola perrito Hola Entonces vienen Saltan Y cuando saltan ¿Qué hacemos? Los acariciamos Encima son bajitos Entonces lo que hacemos Es premiar o reforzar Esa conducta Se va a ir ahí con vos Entonces Lo que estamos favoreciendo Es esa conducta de salto ¿Sí? Vení mi amor ¿Dónde quedás allá? Acá sí Ahí está contento Entonces ¿Qué pasa? El cachorro pone dos patas Sobre la pierna de la visita Y ya lo estamos acariciando Estamos, digamos Reforzando Premiando esa conducta Porque ¿Qué quiere el perro? Nuestra atención Se la estamos dando ¿Cuándo? Cuando salta Entonces hay que partir Desde esa base De tratar de que las visitas Ignoren esa conducta De salto y de fusividad Y si le den cariño Y afecto Cuando el perro se muestra tranquilo Vamos a ver Lo que encontramos En la opinión de la gente ¿De qué le gustaría Enseñarle a su mascota? Perfecto A ver qué nos dijera Lo que hace mi mascota Que me gustaría cambiar Es que ha tomado mi cama Como su lugar Para hacer sus necesidades Y no No me gusta No me gusta para nada Me gustaría cambiarlo Orina demasiado Dentro de la casa Me rompe las plantas No, no me gustaría cambiar nada Lo quiero como es Es muy torpe Se choca todo Tira todo Los almohadones y todo Y hace sus necesidades Adentro de la casa A la madrugada Y entra a la casa Y vive con nosotros Sus pelos Pero bueno La solución es cortárselos Así que cada tanto Cada seis meses Se los cortamos un poco Los pelos Te clava las uñas En el pecho Te juro que me rompe Mucho las pelotas Me duele Estás quieto En la cama Durmiendo Se te pone arriba Y te empieza como a rascar No sé para qué es Para algo debe ser Pero duele Bueno No sé si te va a alcanzar El tiempo Marisol Para responder todo esto A ver Este último chico Después vamos con los anteriores Las uñas Le clava las garras Acá en el pecho Y le rompe mucho las pelotas Según sus propias palabras Ok, bueno Siempre que nuestro perro Rompe un poco nuestra paciencia Lo que tenemos que pensar es ¿Por qué lo está haciendo? Si lo está haciendo Porque nosotros En algún momento Premiamos esa conducta Y de repente En determinado momento Cuando estamos por ahí Con menos paciencia O llegamos cansados de trabajar O lo que fuere Por ahí en ese momento Nos molesta O cuando determinadas visitas Vienen nos molesta Entonces ser consistentes Y conscientes En qué conductas Vamos a creer en el perro Y cuáles no Y también ver Cómo satisfacer Las necesidades del perro Y ver por qué está teniendo Esas conductas Si está necesitando Un poco más de ejercicio Si está necesitando Un poco más de actividad mental Digamos, tratar de satisfacer Las necesidades del perro Ver qué le pasa Y atenderlos de ese lado No solo castigar Las conductas Como muy comúnmente se creen El tema de los pelos No es culpa del perro No, no, claramente De hecho Es una queja frecuente De hecho hay una solución Bastante simple para eso Que básicamente Puede ser un cepillado Una vez a la semana O de repente Ponerle por ahí Una remera al perro Sé que por ahí Hay gente que no está de acuerdo Pero eso contiene el pelo Dentro de la remera Y reduce bastante Lo que es la pérdida de pelaje Y en el caso De las personas alérgicas Hay determinadas razas Que no se les cae el pelo ¿Cómo le enseñás Que no se pase a la cama? Que no se suba a la cama Bueno, primero Lo que hay que tener Es constancia Porque muchas veces Esto difiere Entre los miembros de la familia Pero lo que se suele usar Digamos, es espacios de soledad Y enseñarle al perro Bueno, te podemos invitar Ahí estás con una compañera Una amiga Con más perros ¿Qué nos van a mostrar? Más o menos alguna Suerte de Lección de cómo adiestrar al perro Y si a ustedes les parece Podemos mostrar un poquito De obediencia primero Y algunos trucos Ahí está Vení, ¿cómo? Vení, mira, acá ¿A dónde vas? Vení, vení, piche Vení, María, si querés Ahí está Ella es Frida Una parrita rescatada Hola, Frida ¿Querés pedirle que se siente? Sí ¿Cómo? Sí ¿Quieto? ¿Alejate? ¿Quieto? Se sentó él Los perros se quedan quietos A pesar de que nosotros nos alejamos Muy útil esto para el tema del cuarto Lo que hablábamos, ¿no? O por ahí que no pida comida de la mesa Ay, son hermosos ¿Echate? Mirá cómo las miedas Don, don ¿Quieto? ¿Cómo las miedas? Quieta ¿Llida habla inglés? Sí Igual se les puede hablar Tanto en español Como en inglés O sea, en cualquier palabra Que nosotros queramos Siempre es que se les enseñe, ¿no? Ellos registran sonidos, ¿no? Totalmente ¿Llámala? Aquí Aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vení, bueno Bien Vení, Cubito Vamos a mostrar algunos trucos ¿Le diste un bocadillo? No, no le di Yo le di Muy bien Se puede utilizar para premiar al perro Comida O se puede utilizar juguete Una vez que la conducta está prendida Yo quiero jugar a eso ¿A la pelota? Sí Una vez que la conducta Mi amor ¿Totra tiró? Una vez que la conducta está prendida No hace falta que sigamos premiando con comida Que es por ahí una cosa muy... Sí Vení, Cubito Sit Me voy a pedir un truco tierno A ver ¿Cómo? Target Sí, no me des besos Target Sin besos que me maquillaron acá Vení Target Y ahí se queda Target No, pero ¿cómo hacés? Eso es peligroso con los chicos Sí, no Esto es una conducta que es un truco Que se lo enseñamos nosotros Los chicos es recomendable Y de hecho todo el mundo No solo los chicos Que no le acerquen la cara a un perro desconocido Y que no tuvo este tipo de conducta Esta es una conducta prendida Es un truco Pero no, no es aconsejable Estos chicos no lo hagan en casa Y los grandes tampoco Nunca la cara de frente acá Con el otro perro acá Tampoco hay que dispararle al perro Con el otro perro No, no Séntate Es un arma de mentira igual, ¿eh? No, 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 no Eso A ver otra vez ¡Pum! ¡No! ¡No! Eso Eso no lo hagan en sus casas tampoco Chocala Dale Chocala Ay, no Muy bien, mi amor Por ejemplo, le podemos pedir que ladre ¿Ladre? ¿Ladre? Muy bien O Marian, ¿querés mostrarte la espalda? Sí Sí Mostramos las dos Son trucos que le podemos enseñar al perro Para que haga algo, ¿no? Porque muchas veces el perro se aburre en casa No Miren Arriba Caballito Ah, son impresionantes Muy bien Y fijate que es comer Pero ¿cuánto tiempo te llevó preparar todo esto? No, mirá Ella, bueno, Mariana es ayudante en la escuela Pero empezó siendo alumna Y Mariana, ¿en cuánto tiempo? ¿Una semana? En una semana Un truco por semana más o menos es lo que se va aprendiendo ¿Un truco por semana? ¿Y ya les queda? Sí Y ya les queda Porque, digamos, trabajando con paciencia y dedicación Los perros aprenden ¿Sí? Y cada vez es más fácil Por ejemplo, a manejar la página de la FIP Y eso pueden aprender Eso sería muy útil Pero decir, una semana ¿Pero cuánto tiempo por día? No, cinco minutos por día No más que eso Porque cuanto más largo lo hace Es más aburrido se vuelve para el perro ¿Sí? Entonces empieza a decrecer el impulso de la conducta No es que se pone cargoso después con todas estas cosas No es que cuando hubo más trucos Le enseñé Después más demandante se vuelve Por el contrario Lo que pasa con los animales Es que muchas veces están aburridos Entonces tienen conductas indeseadas dentro de casa ¿Por qué? Porque tienen mucha energía ¿Querés dispararle? Sí, ¿qué te van a hacer? ¡Pum! ¡Pum! Pero vení más cerca Vení ¡Pum! ¡Chic, chic! ¡Pum! ¡Ah, no la cargué! ¡No la cargó! ¡Ah, no estaba cargada! ¡Chic, chic! ¡Pum! ¡Ay, qué fun es! Y no le gustó Pero lo hizo Lo hizo como diciendo Uy, otra vez la del pum No, como a este no está capacitado Pero bueno, te decía que muchas veces Vení mi vida, chiste Muchas veces lo que pasa con... Ya está bien Él fue Él Dale besitos Besito Besito Ojo, ojo Besito 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 Sí, Kovu tiene eso Tiene de tratar de abrir la boca de los otros No le gustó que le haga el truco Bueno Te decía que muchas veces lo que pasa es que se aburren Sí, entonces en el aburrimiento mismo Le damos como un fin o algo para hacer Y desafiarse a sí mismos Y aprender a hacer nuevas cosas Los ayuda a reducir problemas de comportamiento Por el contrario de lo que pensabas vos que me decías Y no vayamos a ver cuál es la más inteligente ¿Qué raza es la más difícil de que en cinco minutos aprenda algo? No, es que es muy relativo Incluso justo lo mencionábamos antes de que no hay razas más inteligentes Depende mucho de la estimulación que se le dé al animal Los trabajos que se hagan previos Pero si bien hay ciertas características similares Entre individuos de una misma especie O de una misma raza No es que hay un perro más inteligente Cuanto más se lo estimula Frida aprende exactamente igual de rápido que Kovu Es una perra mestiza Y no hay un perro terco O un perro que sea tonto O lo que fuera De hecho hay una lista de los 100 perros más inteligentes Que circula por internet Que mismo la persona que desarrolló esa lista Ya se lo desmintió hace como 10, 15 años Pero sigue circulando Porque las redes sociales son maravillosas Tiene que ver con cuán temprano empezó a... Eso ayuda Sí, eso ayuda Tiene que ver con cuánto uno Se ha creado una conexión con el animal Y cuánto tiempo Y cuántas conductas les haya enseñado Porque qué pasa Lo que se enseña es el método de aprendizaje Y una vez que lo aprenden Todo es más rápido ¿Y quién aguanta más tiempo sin el otro? ¿El hombre o la persona sin el perro? ¿O el perro sin la perro? ¿Viste? Hay una película de Hachico La de Richard Gere Sí, sí, sí Es una historia real de Japón Pero que hicieron la remake en Estados Unidos Yo creo que el perro es mucho más fiel en ese sentido Pero de cualquier manera Lo que son las ansiedades por separación Son esto de no soportar la... Me voy de vacaciones Lo dejo 15 días Cuando vuelva me va a reconocer Me va a querer Sí, por supuesto te va a reconocer Por supuesto te va a querer Pero hay algo que se llama ansiedad por separación Que casualmente te comentaba Que es una ansiedad dentro del perro De no poder soportar la partida De ciertos miembros de la casa En este caso, por ejemplo, con el humano Pero muchas veces cuando vemos ansiedades por separación Se dan de los dos lados Es el dueño que le cuesta dejar al perro Y al perro, al que sufre cuando dueña Igual siempre sufre más el que se queda Tanto los perros... Yo creo que el perro sufre totalmente más De lo que nosotros sufrimos Pero aparte son seres increíbles Y después, hay algo instalado que es Siempre mejor que tenga parque Para correr, para rascar en el piso y demás No tengo parque No tengo pasto No tengo tierra Digamos, ¿qué hago? Vale igual un balcón Vale igual un patio Si no tengo un jardín Mejor no volverme loco para tener un perro Mira, siempre nos hacen esta pregunta Hay dos cosas que nos preguntan mucho Perro chico o perro grande Dependiendo del espacio Y si puedo tener un perro Porque mi casa es chiquita No importa el tamaño de la casa en sí Más que por la comodidad del dueño Sino el tiempo que nosotros le podamos dedicar Para hacer ejercicio Para su educación Y para realizar actividades con nuestros perros Porque yo puedo tener una casa con parque divina Y tener el perro todo el día encerrado ahí Y mi perro va a desarrollar Trastornos obsesivos compulsivos Estereotipias Problemas de comportamiento muy frecuentes Como por ejemplo Correrse la cola Caminar de un lado al otro Porque se empiezan a aburrir No tienen que hacer ¿El perro cuando se corre la cola Y gira en círculo ¿Está aburrido? Hay muchos factores Puede ser un trastorno obsesivo compulsivo Puede ser una estereotipia Puede ser un montón de causales Puede ser patológico Puede necesitar medicación El punto es ver qué perro Atender al individuo en sí Porque cada perro es diferente Pero en el caso de que se corra la cola Lo ideal es cortar esa conducta Y no dejar que Y si en caso de poder consultar con un veterinario O con un especialista en comportamiento Es lo ideal Porque no son conductas adecuadas Y puede tener que ver con aburrimiento ¿Sí? O con algunos otros malestares Dentro del individuo Tengo una pregunta Que quiero hacerla De la manera más elegante posible Ojo Martín No, voy a ser bien educado Mi perra le hace el amor a los almohadones Ok, sí Pero ella ocupa un rol activo Ajá O sea, ella ¿Por qué? Se monta a los almohadones Mi perra tiene... Y no los almohadones Claro Claro, porque no pueden básicamente Eso también tiene que ver con... Si se da en una... Puede ser con aburrimiento ¿Sí? O puede ser con una estructura jerárquica Dentro de la casa Pero de cualquier manera Tampoco es bueno que se fomente Mucha gente le resulta divertido ¿Sí? Y de hecho los deja Los almohadones Tipo muñeco inflable ¿No? Digamos Pero no es lo adecuado ¿Sí? No es lo adecuado Y muchas veces tiene que ver con un... Una etapa dentro de lo que es el celo de la hembra Si esto sucede frecuentemente No es aconsejable Y lo ideal es que se consulte con un veterinario Con un especialista en comportamiento Porque no es una conducta... Son unos lindos almohadones Aparte cuando vengan chicos a tu casa O situaciones así Por ahí no te va a gustar mucho La situación en la que vas a estar Perfecto ¿Cada cuánto es recomendable bañar a un perro? Ok, bueno Eso lo puede decir más un veterinario Sí, pero mi consejo En el consejo de la escuela Es precisamente no pasar de una vez al mes Salvo que tengan algún requerimiento No pasar que no pase O sea, no más de una vez al mes Pero... O sea, ¿al mes una sola vez? Sí, al mes una sola vez De hecho, los veterinarios recomiendan como mucho Una vez cada 15 días ¿Sí? Ellos tienen una cera que protege dentro O sea, que protege de olores Cuanto más lo bañás, peores Sí Con el ser humano es igual Bueno Yo aplico... Pero por más que tengan olor Incluso hay gente que los baña muy seguido Y el olor lo producen ellos mismos Por limpiar este aceite natural que tiene el perro Por eso acá es importante siempre consultar con el veterinario ¿Eh? ¿Cualquier raza? ¿Cualquier raza? Sí, los perros son por igual Digamos, sacando que por ahí alguna... ¿No hay razas que tienen más olor? Sí, como por ahí el chouchó o el charpey Porque lo que tienen son pliegues Tienen pliegues Y dentro de los pliegues se junta más grasa O mure, digamos Es cuestión de chequear con el veterinario ¿Qué aconseja? ¿Y la alimentación no tiene que ver? La alimentación sí tiene que ver Por supuesto tiene que ver En lo que es el pelo En lo que es el nivel de salud en general Sí, 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 por supuesto Pero bueno En estas cuestiones siempre es importante Porque hay perros que tienen sensibilidad en la piel Consultar con un veterinario Y a ver qué aconseja En cuanto a ese perro Nosotros tenemos algunas señales Que indican que A tu mascota le puede hacer falta un adistrador Ya vamos a ir con esa lista De las señales que nos va a contar Carlitos A ustedes las buscan seguramente Personas que quieran adistrar ¿Con qué intenciones quieren adistrar al perro? Porque lo quieren llevar a, no sé A exhibirse, a competir Simplemente para generar cierta rutina en la casa Y que no haya este desorden De que haga piso en cualquier lado ¿Les vienen con qué tipo de planteo mayormente? Mirá, por suerte La gente que llega a nuestra escuela Es gente muy amorosa Y respeta mucho a su perro O sea, no nos llegan casi nunca A pedidos extraños Pero la mayoría de los pedidos Tienen que ver con O agresividad O sea, perros que tienen algún tipo De comportamiento agresivo O poco sociable Con otros perros o personas Perros que tiran de la correa Muy común perros que tiran de la correa Y de hecho Hoy por hoy es una de las cosas Más sencillas de corregir Perros que de repente No sé Se escapan cuando los sueltan O de repente Normas de seguridad básica Dentro de la casa O que no se robe comida de la mesa No son ¿Cómo haces? Se trepa Es así Se trepa, mete el tac Mete el tarascón y se va Se enseña Se enseña con pautas básicas de obediencia ¿Cómo? Se le enseña, por ejemplo ¿Viste lo que vamos a hablar del castigo social? Esto de separarlo Aislarlo pequeños minutos Ojo con esto Si me es aislarlo dos días Si no son cinco o diez minutos Separarlo es como un tiempo fuera Es como cuando tu hijo se porta mal Y lo mandas al cuarto a pensar Bueno, es una cosa así Entonces lo que se hace es trabajar Digamos, siempre con una dificultad paulatina Para que no sea demasiado para el animal Se frustre, se estrese Digamos, siempre con una dificultad paulatina Y se hace, digamos Primero bien lejos la comida El perro se acerca a la mesa Se le dice que no Si el perro insiste Se lo lleva a un espacio aislado Digamos, y se repite Y se lo puede incluso premiar Cuando toma una conducta tranquila Como echarse o aislarse a un costado De hecho, lo que hablamos antes del quieto ¿Viste? Lo mostramos Muy fácil Enseñás a tu perro a permanecer quieto Y durante la comida estés tranquilo Ah, lo que es sufrir ese cristal Vamos a compartir, Carlito Las cinco señales que indican Que a tu mascota le está faltando un adiestrador A ver, a ver, a ver Te muerdes y no le llevas el desayuno a la cama En primera medida Su dieta consiste básicamente En medias, zapatillas y patas de mueble Tercera señal La última vez que se dejó bañar Fue durante el Mundial Corea-Japón 2002 Cuarta Lo llevaste a hacer pis a un arbolito Y le quiso comprar dólares Y a tu mascota le hace falta un adiestrador Si le usa la dentadura postiza a tu suegra Para afilársela Si te pasan cualquiera de esas cinco Ya sabés que lo tenés que llevar a un adiestrador Y seguramente Marisol O la gente que trabaja con ella Te va a dar una mano Bueno, a las dos muchas gracias Muchas gracias a ustedes A estas dos bellezas más todavía Mirá lo que son Un aplauso Se van a ir para allá ¡Viva, viva! ¡Viva!